La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, la Amexi, anunció la renovación de su junta directiva con la incorporación de Andrés Bruchman como presidente y de tres miembros nuevos, Giorgio Giri, de Eni México, Humberto Fernández, de Tech Petrol México y John Tominey, de Harvard Energy. Además, David Cotera será el nuevo vicepresidente, mientras que John Tominey fungirá como el tesorero y Alberto de la Fuente como secretario. Andrés Bruchman es ingeniero químico por la UNAM, maestro en dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y cuenta con estudios de posgrado en Stanford y Wharton. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de hidrocarburos y fue director de distintos espacios como Fieldwood Energy México, la empresa de consultoría de administración de yacimientos, QRI y petróleos mexicanos.